Buenas noticias para nuestros amigos gamers. Se viene una oleada tremenda de grandes estrenos, pues el fin de año está a la vuelta de la esquina, una época que suele traer consigo muchísimos títulos para todos los gustos. Aventura, terror, deporte, ciencia ficción y mucho más está por venir. Además, Microsoft está a punto de lanzar el Xbox One X, que seguramente será un éxito rotundo, y veremos cómo responde Sony con la nueva versión del PlayStation. No te despegues de tu asiento, que lo más nuevo en materia de videojuegos lo tenemos aquí, en Game Central. Bienvenidos a Game Central en este domingo tan rico, excelente programa, que además, domingazo, estamos en la guarida de Master Chief. Bueno, no sé si en la guarida, pero sí estamos en las oficinas de Microsoft, que por cierto, muchísimas gracias por invitarnos, están padrísimas, me encantan. Sí, exactamente, muchas gracias, hemos visto y hemos visitado varias oficinas. Nos gustan las oficinas. Exacto, nos gustan las oficinas. Pero realmente, el que tuvo la oportunidad de visitar la guarida de Master Chief en 343 Industries, en la ciudad de Seattle, fui yo. ¿Por qué? ¿Por qué siempre pongo? ¿Por qué? Sí, perdón, soy muy presumido. Además, vamos a jugar dos juegos nuevecitos, que uno es el NBA 2K 18, además que va muy a dos, porque pues ya se estrenan la temporada de basquetbol y el otro no, bueno, se van a morir. Mírame, mírame, mírame. Una pista, una pista. Y obviamente es Cuphead, venimos de Cuphead. Obviamente. Juegazo, juegazo, juegazo. Bien difícil, eh. Bien difícil. No, aparte yo creo que es uno de los más esperados del año, de todo el año. En esta mitad del año es donde se estrenan, donde se lanzan muchísimos videojuegos. Les tenemos algo preparado para que elijan el juego indicado, para que vayan a ese que sí. Pero eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo. Este mes se cumplen 30 años de Punch Out, Mike Tyson, Piston Honda, King Hippo, todos estos personajes. Bueno, pues 30 años y les tenemos una cápsula preparada. Por supuesto, el ranking, pero no como siempre, porque este es especial, porque no va a ser de videojuegos. También les tenemos la recomendación del juego móvil, la sección de anime, que por cierto siempre es la mejor, no quiero decir nada, pero mi sección de anime es la mejor. Y la pregunta central es, ¿cuál es el juego que vas a comprarte para fin de año? Hay muchos lanzamientos. Está muy difícil. Está difícil. Aparte muchísima información toda para un programa media hora, no sé cómo lo vamos a hacer, así que vámonos ya con las noticias. Buenas noticias para todos los poseedores de un Nintendo Switch, ya que el próximo 10 de noviembre será lanzado Doom. Esta noticia fue confirmada por sus desarrolladores en un video publicado en la cuenta oficial de YouTube de Nintendo, así que ya no habrá pretexto para no hacer explotar unos cuantos demonios. Gracias a una filtración en internet, se rumora que la nueva actualización de Pokémon GO contiene nuevas criaturas para capturar, y estas serían liberadas durante un evento especial durante Halloween, por lo que estamos aún más ansiosos de que llegue esta fecha. La fiebre por Mario Odyssey continúa, y es que a unos días de su lanzamiento, cientos de gamers de todo el mundo se han dado a la tarea de hacer speedruns con el demo de este juego. Hasta el momento, el más veloz es Jacob Bavione, quien terminó el nivel de Tostarena en 5 minutos 28 segundos. Cuphead es sin duda alguna el juego del momento, y esto ha quedado demostrado al alcanzar el millón de copias vendidas en menos de 15 días desde su lanzamiento, cifra récord para un juego independiente. Pauli, me imagino que sabes quién es este personaje que tenemos aquí. Por supuesto que sí, Sol, sí es Master Chief, personaje icónico, yo creo que de todos los videojuegos. Así es, y Pontón tuvo la suerte de estar ahí en la casa de Master Chief, que por cierto, hay de todo, todo lo que te puedas imaginar, desde guitarras, ropa, bueno, todo, no les voy a contar, pero... No, ¿para qué vamos ahorita a este recorrido por este museo? Así que vámonos desde México a Seattle. Three for Three Industries. Hay muchas cosas, memorabilia, juguetes, bueno, una cantidad de chunches que nos encantan, pero ¿saben qué hay aquí? Primero, esto, Halo 3. Dos millones de copias vendidas. Y es por eso que existe este museo. Y bueno, una cantidad de cosas, juegos de mesa, juguetes, eh... Mira el Risk de Halo, va a estar buenísimo. Monopoly, están padrísimos esos tenis de Halo. Relojes, figuras, pines, botones, literatura de Halo, todos sus libros. Los cascos. Cosas de aniversario, gorras, primer original Xbox, versión verde, los vehículos, los tanques, Halo 3. Bueno, pues una cantidad de memorabilia bestial y de juguetes, accesorios. Esto es Marvel, Halo Celebrating 10 Years Fest. Celebrando aniversario. Y aquí está un cómic. ¿Cómo lo ves? Está padre. Desde bebidas energéticas, las ediciones especiales, pines. De este otro lado tenemos un escenario de Halo, pero en mega blocos. Está increíble. Y lo más increíble es que lo podemos tocar y lo podemos destruir. No, es cierto. Ahí está. Está padrísimo, ¿no? Es sensacional. Amigos, yo sé que esto es lo que estaban esperando. Tener las armas de Halo en su poder. Ve nada más. Está bellísima. Tenemos más, amigos. Mi favorita. ¿Eh? ¿Qué tal? Están increíbles. Sí, sí, de sniper. Y ahí lo tienes, ahí lo tienes. Se va acercando y ¡pum! Toma eso. Headshot. Y la espada de Halo, que es increíble. Bueno, esta es como de espumita. Está padrísima. Esta, mira, un llegue y ¡pum! Muerto. Bueno, pues prácticamente es el resumen de lo que es Halo en este museo. Está sensacional. Un montón de juguetes, memorabilia, ediciones especiales, armas, disfraces. Para estar aquí horas divirtiéndote. Estoy impresionada, Puntón. Qué gran experiencia. La verdad es que sí, estuvo sensacional. Estuvimos ahí en el museo, en Free for Free Industries, en donde se crea este mundo de Halo, guitarras, juegos de mesa, de todo, armas, los cascos, increíbles. No, Puntón, es que, ¿qué te digo? Eres la envidia del pueblo y la envidia mía también. Pero ya basta de este que, ¿por qué no vamos al ranking mejor? Ranking, ranking, me parece muy bien. Ustedes usan aplicaciones móviles, ¿no? 100%. WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, todo lo que sea. Bueno, pues les tengo un ranking buenísimo de apps que no son esas comunes que utilizan ustedes. No, señor. Son apps maravillosas, así que vamos a verlas. Ya. En el puesto número 10 tenemos a SpotOn Alarm, que también la puedes buscar en la tienda de aplicaciones como Alarma de Spotify. Y justamente se trata de un software móvil para disponer del catálogo musical completo de Spotify, de manera que puedas utilizarlo como Alarma o Despertador. Si quieres levantarte en las mañanas con tu rola favorita, baja esta aplicación cuanto antes. El noveno puesto es para que saques a ese niño que traes dentro. Se trata de Text Converter, una aplicación básicamente para divertirse y comunicarte con tus contactos de manera creativa. Esta app te permite escribir tus mensajes de cabeza, en código binario, clave morse y más. Por solo copiar y pegar. En realidad no tiene gran utilidad más que divertirte. La octava posición le pertenece a LastPass Manager. Aunque parece una aplicación simple, esta plataforma te ayuda a conservar con total seguridad todas tus contraseñas. ¿Cómo le haces para acordarte de tus claves de correo, redes sociales, tus cuentas de PlayStation o Xbox y demás códigos de seguridad? Con esta app olvídate de estar apuntando en papelitos. En el séptimo lugar tenemos a YouCut. Cuando grabas un video con tu celular y necesitas agregarle escenas, efectos y transiciones, normalmente debes trabajar ese clip en una computadora, pues con YouCut puedes hacerlo directamente desde tu celular sin necesidad de utilizar ningún otro software. Te ahorras varios pasos y tus videos quedan de maravilla listos para compartir. Y en el puesto número 6 tenemos esta aplicación que te va a sacar de muchos problemas, te lo aseguro. Vamos a verla. Gracias Sol. El sexto puesto se lo lleva Photoscan, una aplicación que es mucho más que un simple editor de fotos. Este programa te sirve para tomarle foto a otras imágenes impresas para digitalizarlas. Pero no solo eso, sino que el sistema elimina los brillos y reflejos del papel. Además de que detecta los bordes para que la imagen quede perfecta. Como si lo hubieras tomado tú. Descárgala ya. Qué buen ranking. Además, ¿saben qué? Me encantó la parte de que hay muchas aplicaciones que yo no conocía y que las voy a bajar súper funcionales. Unas tres, por lo menos, es a mi celular. Está buenísimo, Pauli, pero yo estoy impactada. ¿Por qué? ¿Por qué? Con los 30 años de Punch Out. ¿30 años? ¿Cómo es esto que el tiempo pasa tan rápido? ¿Ya habías nacido hace 30 años? ¿No? Me ofendes. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees haber nacido? Apenas 21. Gran juego. Bueno, yo sí nací, sí jugué en Punch Out. Tiene más vida el Punch Out que Sol. Un juego emblemático, ¿verdad? Sí, definitivamente. Buenísimo. Difícil. Cada enemigo o cada peleador enemigo tenía su fórmula para ganarle, tenía sus patrones de movimiento, tenías que ponerle Start para que Little Mac así brincara. Y bueno, pues evidentemente, ¿el referee quién era? Mario Bros. ¿Quieren conocer más a detalle de este juego que cumplió 30 años? Vamos a recordarlo. 18 de octubre de 1987 es la fecha en la que un pequeño boxeador de nombre Little Mac subió al cuadrilátero de Nintendo con la firme idea de convertirse en el pugilista más famoso de todos. La tarea no era fácil, había que vencer a todo tipo de boxeadores y al final solo quedaba enfrentarse al gran Mike Tyson. Punch Out cumplió 30 años de su estreno y cada entrega que nos ha dado Nintendo sobre este juego ha sido sumamente divertida. Desde ver a Mario como referee y que hasta la fecha se siguen encontrando nuevas formas de vencer a los rivales. Conocer los movimientos y poderes especiales de tus rivales era fundamental para terminar el juego. Si es que alguna vez lo lograste, pues era complicadísimo. Con sus increíbles gráficos caricaturescos, hoy Punch Out es catalogado como uno de los mejores juegos en la historia de Nintendo. ¡Uy! Ya vamos a jugar Cuphead, el mejor o uno de los mejores momentos de Game Central sin duda alguna. Este juegazo que está hecho a mano con una pues tipo animación estética. Medio retro vintage, ¿no? Sí, como de animación en los años 30. Exacto, exacto. Pues vamos a jugarlo, ¿no? ¡A mano más ahorita! Está dificilísimo, está dificilísimo. Mira, no, no, juegazo, ¿eh? Juegazo. Está buenísimo, muy divertido. ¿El arte? ¿Qué tal el arte? Es superfícil. No, el arte está... Está difícil. Está hecho a mano, ¿verdad? Está hecho a mano, exactamente. Y la música, ¿qué tal? No, la música es original. Brincale, brincale, brincale. A mí sabes que este tipo de juegos son los que más disfruto jugar. Yo creo que sí, toda la vida. Son muy divertidos, son muy divertidos. Me encantan, son plataformeros, pero yo los disfruto mucho. La verdad es que yo creo que... Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Yo creo que todo el mundo los disfruta. Todo el mundo, sí, sí. Es como que todo el mundo rápidamente le agarra la onda al juego, ¿no? No, aparte... Es difícil, pues, pero... Claro, lo que ustedes mencionan ahorita. Saltar, disparar, ya está. Ya ve que estuvo como muy bien pensado toda la parte de la musicalización. O sea, todos los detalles... La música es preciosa. Se deben haber llevado un tiempito, ¿no? Sí, claro. Se tardaron un rato haciéndolo y se nota, ¿no? ¿Dónde estoy? Ah, es que te mataron. Discúlpame. Tienes que tener una capacidad de frustración amplia, ¿eh? Ay. No, en serio, en serio, en serio. Porque te puedes aventar el control de... Te voy a salvar, te salvé, ¿viste? Ahora, salvame tú a mí. ¡Eres mi amor! ¿Cómo te salvo? Bríncame, así me brinco, así le pico... Ah. A ver. Ahora que te maten. Ah, ese tiene una cara de malvado. El honguito es malo, ¿verdad? Uy. Perdieron. Otra vez, otra vez. No, yo me puedo quedar aquí todo el día. Sí, está bueno, ¿no? Chicos. Está divertido. Les encargo el problema. Es que aparte, ¿sabes que yo me pongo bien intenso en estos juegos? Pero, por favor, pasen el nivel, ¿eh? Por favor. El honguito es un juego buenísimo, es un juego que está hecho de manera artesanal. Se tardaron un poco más de tres años desarrollándolo. Y no tanto como el desarrollo y la programación del título, sino el arte. El arte. El arte es increíble. ¿Sabes qué me pasa? Que juego y disfruto el juego, pero también estoy como perdida en todos los gráficos. ¡Ah, pero el arte! Estas capas, por ejemplo, en primer plano estamos viendo esas como... Yo creo que esos tres años valieron la pena porque está increíble. Está buenísimo, ¿no? ¡No, no, 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 pausa, 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 juegazo, 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 muy difícil. Este juego ya lo pueden descargar tanto para PC como para Xbox. Si lo compras una vez, puedes jugar en los dos porque es Play Anywhere. Entonces, está buenísimo. Está buenísimo. Y otra cosa que está buenísima es que acaba de salir uno de los juegos nuevos, el Gran Turismo. Exactamente, Gran Turismo ya salió, al igual que Forza Motorsport 7, que son estos dos títulos de simuladores de autos para todos aquellos que le amen el automovilismo y los coches. Bueno, pues ahí están estos dos que ya están cada uno en su consola exclusiva. Hay para que lo disfruten y ustedes escojan, pero ustedes no se vayan a ir porque tenemos muchísimo más aquí en Game Central regresando del corte. Pero antes del corte, responde esta trivia. ¿Cuál ha sido el juego más caro en desarrollar? Elige una opción y conoce la respuesta tras el corte. ¿Cuál ha sido el juego más caro en desarrollar? La respuesta es C, Destiny, que costó alrededor de 500 millones de dólares. Pues ya estamos de regreso y como les prometí al principio, vamos a jugar este nuevo juego que es el NBA 2K 18. Está empezando la temporada de la NBA, así que a preparar los motores. ¿Le quitarán el título a los Warriors? No lo sabemos, pero yo sí voy a quitar el título acá. El mejor juego de fútbol es FIFA, el mejor juego de fútbol americano es Madden. Sin duda alguna el mejor juego de básquetbol es NBA 2K porque además tiene todas las licencias de todos los jugadores. De la NBA. Yo lo que estoy en shock es como los detalles. Los detalles de los tenis, la rayita, el calcetín. A mí me... como se deslizan, parece que casi que estuviesen patinando. Estamos justamente en el tutorial del juego, pero lo que me gusta es que empiezas a jugar, ¿no? Empiezas a jugar, te empiezan a enseñar cómo jugar porque no es tan fácil. Tienes muchos botones que todos los botones hacen algo diferente. Puedes hacer driblings, puedes mandar pase largo, pase corto, o sea, un chorro de cosas que puedes hacer. Entonces, vamos a tirar, vamos a tirar. ¡Stefan Curry! ¡Stefan Curry! ¡De tres! ¡Eso, tontorcho! Es que es Curry, es que es Curry, Curry, es un genio. ¿Y en la vida real no era mala jugando más que tres? Y fíjate, una de las cosas que tiene este NBA 2K 18 es que puedes jugar con leyendas del básquetbol. Es decir, con Michael Jordan, con Magic Johnson, con Karim Abdul-Jabbar, con todas estas personalidades del básquetbol de la NBA de hace muchos años, puedes jugar con ellas. ¡Ya! ¡Está increíble! ¡Está increíble! ¡Pero sí está difícil! Bueno, es que yo siento que los juegos, como bien decías, Pontón, que son simuladores, que se parecen tanto a la vida real, son más difíciles aún. Sí, son complicados, sin duda alguna. Pero, ¿se acuerdan de Age of Vampires? Y se acuerdan que tiene 20 años de antigüedad, ese gran título, que justamente el 18 de octubre salió hace 20 años, y el 19 acaba de salir la edición especial. ¡Puro aniversario! Lo pueden adquirir todas las personas que estaban ahí pegadas en su computadora. ¡Horas! Ahora nos den nostalgia, ya sabemos. Sí, ya. Ya lo sabemos. Pero bueno, amigos, nosotros tenemos que continuar, así que vamos a ver del 5 al 1 las mejores apps que tienes que descargar. La quinta posición de este ranking es para Ear Agent, una aplicación ideal para jugar al espía y escuchar conversaciones sin que nadie se dé cuenta. Este software utiliza los micrófonos de tu teléfono y amplía la señal, de manera que puedas escuchar sin necesidad de otro dispositivo. Claro que si además conectas unos audífonos inalámbricos, no levantarás sospechas en absoluto. En el cuarto lugar encontramos a LightX, básicamente una aplicación para editar fotografías. Si te encanta estar tomando fotos y selfies con el teléfono, esta aplicación te servirá para agregar efectos y filtros únicos, además de crear composiciones artísticas o memes con fotos tuyas. ¿Estás de acuerdo que hoy en día no puede faltar una buena aplicación para editar fotografías en tu celular? El tercer puesto es para Joom, una app creada por mexicanos. Si eres creativo y te gusta generar contenido, esta plataforma te va a encantar. Es una especie de red social a través de la cual puedes crear archivos de audio sobre el tema que quieras y adornarlos con efectos de sonido. Relata una historia, imita una voz, cuenta un chiste o da alguna noticia para que todos tus amigos y seguidores lo escuchen. En el segundo escalón tenemos una app a prueba de ladrones y chismosos. Se trata de Don't Touch My Phone o No Toque Mi Teléfono. Si temes que tu papá, tu hermanita o tu novia revisen tu smartphone, esta aplicación dispara una alarma cada vez que algún intruso toma tu celular. Así puedes estar tranquilo de dejar tu teléfono en casi cualquier lugar sin temor a que algún fisgón se asome a tu pantalla. Todas estas aplicaciones son maravillosas, pero la que no puede faltar en tu celular, la más especial de todas, es la número uno. Efectivamente, Pau. En el lugar de honor tenemos a CamScanner, una aplicación que definitivamente no puede faltar en tu celular. Se trata de una plataforma para captar imágenes de documentos o cualquier texto impreso. El sistema reconoce los caracteres y posteriormente convierte esas imágenes en un formato editable. Una verdadera joyita tecnológica. Bueno, esas son las aplicaciones que obviamente no ponemos juegos móviles. Las aplicaciones, porque si no tendrías tu teléfono lleno de juegos. Es por eso que tenemos obviamente nuestra sección, una de nuestras favoritas, que es el juego móvil de la semana. Se llama Machinarium y está increíble. Empezó en PC, en Linux, etcétera, pero ya está en móvil. También en algunas consolas ya está disponible. Y es rompecabezas, es un puzzle en el cual este movimiento lo que tiene que hacer es ir avanzando en imeles. Te van mandando pistas y lo único que tienes que hacer no es de acción ni nada. Es solo ir presionando cosas en el escenario. Mira, por ejemplo, ese pajarito. Exacto, el arte es increíble, ¿no? Y el robotito este lo que tiene que hacer es obviamente llegar al otro punto, ¿no? Y ir pasando niveles, ir avanzando. Te ponen pistas. Ahí está, pistas. Vamos a poner uno. Y tienes minijuegos dentro también que están entretenidos. Esa es una llave. Está muy bien hecho. Por ejemplo, esta es una pista. ¿Qué tiene que hacer? Ah, mira, el robotito lo tenemos que estirar y que alcance... Ah, ya. A ver, me lo voy a descargar. Sí, bájalo, bájalo. Sí, lo voy a bajar ya. Se lo recomiendo muchísimo, se llama Machinarium y también lo pueden jugar en web. Y yo sigo en shock por el arte. Está padre, ¿no? Me encantó. Está padrísimo. Ahí está, ahí está. Descarguenlo ya. Pero antes, responde esta pregunta. ¿Cuál de estos juegos nunca vio la luz? Elige una opción y conoce la respuesta tras la pausa. ¿Cuál de estos juegos nunca vio la luz? La respuesta correcta es A. Silent Hills. Con S al final. Pues seguimos acá en Game Central. Y bueno, en este último trimestre es precisamente cuando los desarrolladores aprovechan para lanzar sus mejores videojuegos. A la carta que más apuestan. Y aquí en Game Central les vamos a hacer nuestras recomendaciones por cuál vale la pena apostar. Así que, pues bueno, pueden ir haciendo su cartita Santa Claus. Vamos a verlos. El último trimestre del año ha comenzado. Y con él llegan los estrenos más esperados. Hace unos días, juegos como Cuphead, The Evil Within 2, Middle Earth, Shadow of War, Forza Motorsport 7 y el mismísimo FIFA 18 fueron puestos a la venta. Y esta semana, por ejemplo, salió a la venta South Park Retaguardia en peligro. Mientras que Assassin's Creed Origins hará lo propio el 27 de octubre. También el 27 de octubre, Mario Odyssey hará su presentación en el Nintendo Switch. Mientras que Bethesda y Activision nos entregarán dos de los shooters más esperados. Nos referimos a Wolfenstein 2, The New Colossus, ese mismo día, y Call of Duty World War 2, para el 3 de noviembre. Por otro lado, el 12 de diciembre regresa Resident Evil 7 Gold Edition, que incluirá las expansiones Not a Hero y End of Zoey. Y no crean que nos olvidamos de Microsoft, que lanzará la nueva Xbox One X a finales de año. Pero, ¿por qué no mejor respondes la pregunta central y nos comentas en redes sociales cuál es el juego que más esperas para este cierre de 2017? Amigos, ya desayunaron porque a mí me dio un poco de hambre. Y el anime que les traigo hoy se llama Food Wars. Es acerca de un joven que sueña con ser chef e incluso sueña con superar a su padre. Entonces, un día cierran su negocio y se van a Europa a los mejores restaurantes. Y ahí sí comienza la guerra de comidas. Vamos a verlo. Si no has desayunado aún, este anime te abrirá el apetito. Food Wars nos cuenta la historia de un chico llamado Soma, cuyo sueño es convertirse en un chef de tiempo completo en el restaurante local de su papá. Pero en cuanto se gradúa de secundaria, su padre consigue un nuevo trabajo que le exige viajar por todo el mundo. Eso significa cerrar el restaurante. Sin embargo, el espíritu de pelea de Soma se reanima cuando su padre lo desafía a sobrevivir en una escuela culinaria de élite. Y es ahí donde él conoce a muchos compañeros con sus mismos intereses. Aunque el tema principal de esta serie es la comida, se trata de un anime de batallas. Solo que en lugar de ver las clásicas peleas, tendremos estos peculiares enfrentamientos entre chefs. Tampoco se trata de lecciones de cocina, pero los productores se esforzaron para que los platillos fueran lo más apegado posible a la realidad. Al grado que puedas imaginar los olores y sabores. Food Wars se estrenó en 2015 y justo el 4 de octubre se acaba de estrenar la tercera temporada. Ha terminado el programa, que yo no sé cómo lo hicimos, para meter tanta información y tan poco tiempo. Y muy buena información además. Y bueno, pues vamos a cerrar este programa con la pregunta central. ¿Cuál es el juego que más esperan para este cierre de año? Difícil, difícil. ¿Cuál? Yo, el de Assassin's Creed, que además se desarrolla en Egipto y amo eso. Yo, el Mario Odyssey, que lo espero yo y lo espera todo el mundo. Y por supuesto, el... Just Dance. 2018. Exactamente. Sí, bueno, yo no tanto un videojuego como tal, porque el que me gustaba mucho es Cuphead y ya salió. Entonces ahí viene el Xbox One X. Bien, 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 bien. Oye, ¿tienes saludos? Por supuesto que sí. Para Daniel Hernández, muchísimos saludos. Que además nos pregunta que cómo se llama el videojuego de los desarrolladores mexicanos. Es el Swipe Casters. Y otro saludo muy, muy, muy especial para Eric Wichel. ¿Sí? ¿Te lo dije bien? Sí. Que nos ve desde Ámsterdam. Así que está. Mando un beso hasta allá. Un beso. Yo tengo saludos para Brian Ruelas. Beso grande para Agustín Robledo. Y un abrazo enorme para Fede Bal. Muchas gracias por mirarnos. Yo a Santiago Sosa, Comicoe. Y también aquí tenemos a Alfred Jiménez. Bueno, y con eso nos despedimos. Muchas gracias a Microsoft por prestarnos sus oficinas. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana por Azteca 7. Inmediatamente después, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. ¡Bye!